Existen pasajes al interior de la estatua del Cristo Redentor. Estos fueron hechos para que fuera más fácil darle mantenimiento. Mira estas salidas hacia sus brazos y su cabeza. Ya me siento más viva. ¿Sabías que jalar las orejas es un deporte? Esta competencia es una disciplina oficial en las Olimpiadas Esquimales. Gana quien logre soportar el dolor y se quede con la liga. Se ve doloroso. Mira nada más las atajadas que hace este gatito. ¿Te imaginas a alguien que sea masoquista ahí? ¡Aww! ¡Qué lindo! Quiero jugar así con mi gatito. La verdad es que es falso. Sin embargo, no deja de ser impresionante. En este video, el youtuber ChrisMD nos enseña cómo es que grabó y editó varias tomas y las fusionó en postproducción para hacernos creer que su gatito era mejor que Iker Casillas. Te dejamos el video completo en la descripción. ¡No! ¿Cómo que es falso? ¡No, me acaban! ¡No! ¡No, no, no! ¿Sabías que las papas y botanas fritas inflamables son muy buenos iniciadores de fuego? Esto se debe a que están hechas con almidón de maíz y cubiertos de aceite vegetal. Una vez que se encienden, pueden mantener la llama por un buen tiempo. Así es como hacen los guantes de látex. Estas manos que ves son los moldes en los que se vierte el látex. Primero que nada, se limpian y desinfectan para que no tengan residuos. Se sumergen en látex líquido y giran para deshacerse de gotas o excesos. Después de unos minutos en el horno, una máquina dobla las mangas para que sea más fácil sacarlos del molde. De aquí se prueban para corroborar que no tengan ningún hoyo. Esto es lo que le pasaría a nuestro planeta si un agujero negro del tamaño de una moneda apareciera o se formara cerca. ¡No mames! Al mismísimo estilo de los hobbits, esta mujer apodada Barefoot Sue ha vivido los últimos 12 años de su vida descalza. ¿Podrías vivir sin usar zapatos? Depende de la ansiedad del hoyo negro. Así es como los cangrejos hembra de la isla de Navidad sueltan sus huevos en el agua. De acuerdo a los científicos y paleontólogos, este es el sonido de baja frecuencia que emitían los tiranosaurios Rex. Ellos creen que no necesitaban abrir su boca para emitir estos sonidos. A diferencia de los rugidos que hacen los tiranosaurios en Jurassic Park, que son imponentes, Los reales producen mucho temor y ansiedad. Eso es verdad, ¿eh? Las ardillas se besan cuando se encuentran con una ardilla de... Quizás por eso no nos gustan los sonidos, aunque nunca convivemos con los dinosaurios. Pero bueno, hola, Leonel. Conocida. No lo hacen con fines románticos. Las ardillas tienen glándulas odoríferas alrededor de la boca que producen secreciones únicas. Este olor les permite identificarse. Así es como los camellos escalan las empinadas dunas de arena. Pero el agua, no tengo agua, así que a ver que ya buscaré el agua un rato. Sus rodillas están forradas por unos parches de cuero. Esta es la nueva pista de Hot Wheels del canal Backyard Racing. Está inspirada en un parque acuático. Mira las cascadas y toboganes. No mames. Tardaron tres meses en construirla. Neta, los gringos tienen mucho tiempo libre, huevón. ¿Cómo hacen? ¿Sabías que la marca de Ketchup Heinz vende un llavero exprimidor para que sea posible sacar hasta la última gota de los condimentos al interior de los paquetes desechables? No mames. No es broma. Esto existe. O simplemente la pachurra. El pez tripo detiene unas grandes extensiones. También puedes doblarlo así y hacer... Sí. ...es en sus aletas, que usa para descansar y apoyarse en el fondo del mar. Pasa gran parte de su vida en esta posición. Realmente parece el tripié de una cámara. Anthony Lofreld es conocido como The Black Alien. Este hombre francés se ha sometido a al menos 300 intervenciones, entre las que destacan tatuajes, perforaciones, implantes en la cabeza y la extirpación de dos de sus dedos. Aquí puedes ver una foto de cómo era antes de iniciar este proyecto. Esta es la fresa más grande del mundo, por lo menos de la que sabemos. Fue cosechada por el granjero Chahi Ariel. Pesó 290 gramos. Es mucho, considerando que una fresa normal pesa apenas unos 15 gramos. Si eres fan de los tenis, tal vez esta sea la mejor forma de presumirlos. Este soporte flotante para zapatos funciona con magnetismo y un ventilador hace que la zapatilla gire sin detenerse. ¡Qué huevada! La verdad se ve muy bien. Necesitas dos, uno para cada zapato, o sea, ¡qué huevada! ¿Imaginas cenar en el espacio? Este es el restaurante Space 200 en el parque Epcot de Disney World en Florida. Lo mejor de todo es la forma en la que llegas a este. El lobby de este restaurante simula con luces y movimiento el viaje de un elevador espacial que te lleva a una altura de 354 kilómetros de la superficie. Las arañas hembras de cuernos curvados poseen un par de espinas curvas extremadamente largas en el abdomen y a menudo son de colores brillantes. En este timelapse podemos ver cómo cambia el cuerpo de una mujer durante el embarazo. Y luego ella no tiene nada, ¿te imaginas? Es posible jugar ping pong con una pelota de agua en el espacio. ¡Qué chido! Se ve divertido, ¿no lo crees? Las cámaras profesionales que usan para los eventos deportivos son... ¿Qué pasa si se pega contra algo? ...realmente poderosas. La vaquia. Observa cómo pueden hacer zoom rápido sin perder el enfoque de su objetivo. ¡No mames! Mira cómo este camarógrafo practica sus movimientos antes de que empiece el partido. ¿Sabes qué hacer si un tiburón te ataca? Golpea su nariz, branquias u ojos. Todas estas son áreas sensibles. ¡Au! Esta es una de las escrituras más interesantes. Debe tener fuerza porque el golpe se vio como si lo pegaran en la tierra, weón. Y está debajo del agua. Es interactiva. Si pedaleas la bicicleta del centro, los ciclistas de a un lado se mueven junto contigo. ¡Damn! Observa esta curiosa maleta antirrobo de la década de los 60. Esta desplegaba una clase de tubos que impidieron al ladrón moverse fácilmente. También la manija apretaba la mano del ladrón para que no pudiera zafarse. Realmente extraño. Helga Stenzel crea arte con la ropa del tendedero. Aquí puedes ver una vaca, un oso y un caballo. ¡Qué lindo! Así es como las mantarrayas dan a luz. ¡What the fuck! Mira cómo se mueve a pesar de que acaba de nacer. Estos son los pits de las carreras de autos a control. Gracias por el agua. ¿Qué acabo de ver? Remoto. Realmente lo cagó. Observa cómo con la ayuda de una jeringa llenan el tanque de combustible del pequeño auto. Así es como prueban la durabilidad de los marcatextos antes de que salgan al mercado. Deben ser capaces de pintar sin detenerse por un tiempo determinado. ¡Guau! Sabes que estás en el lado extraño del internet cuando llegas a un video como estos. ¡Hola, Pan! Este es el avión más ancho del mundo. El Stratolunch. Su objetivo no es transportar pasajeros, sino servir de lanzadera para aviones supersónicos cuyo despegue desde tierra es más complicado o costoso. ¡Oh! Por instinto, después de que los huevos de pato eclosionan y nacen los bebés, estos se improntan a su madre. La siguen a donde quiera que vaya. Mira cómo estos patitos confían en su madre para dar este gran salto al agua. ¡Ay! No, saben a qué me recuerda eso. Alguien donde están los patitos caminando y entonces hay una alcantarilla y la mamá pasa, pero todos los patitos empiezan a caer por la alcantarilla. ¡No! Los dueños de este canal de YouTube... ¡Es horrible! ...crearon una... ¡Es horrible! ...lavadora en miniatura totalmente funcional. Tiene un pequeño motor, un tambor hecho con una lata de aluminio y un pequeño contacto eléctrico. ¡Mira cómo lava esta minifunda de almohada! ¡Oh! Estos son los cargadores del futuro. Pero al final sí lo sacaron, creo. ...pases de cargar la batería de un teléfono a un 50% en 3.5 minutos y al 100% en tan solo 9 minutos. ¡No mames! ¿Sabías que las ranas no beben agua como la mayoría de los animales? Estas obtienen la humedad que necesitan a través de la piel, no por su boca. La absorben. En 1960, Alfred Heineken, propietario de la cervecera Heineken, visitó la isla de Curacao. Quedó impactado por la cantidad de botellas tiradas por todas partes, muchas de ellas de su marca. Y también por la condición de las viviendas locales, construidas en gran medida a partir de los desechos. Se le ocurrió crear una botella de vidrio que pudiera tener un uso secundario como ladrillo. El diseño cóncavo del fondo permitía que el cuello de una botella se ajustara a la base de la siguiente. La mayoría de los copos de nieve caen a una velocidad de 2.4 kilómetros por hora. ¿Cómo no te mata? Cada copo de nieve que ves en la superficie ha viajado por 45 minutos a una hora para llegar al suelo. Bali de Samsung es un adorable robot con forma de pelota de tenis para controlar tu hogar inteligente. Desde abrir persianas, encender el televisor y activar un robot aspirador. Asimismo, Samsung explica que Bali también es capaz de dar la voz de alarma si ve que alguien se cae y no puede levantarse. Te imaginas, ve al perro acostado y empieza... ¡Wiii! ¡Wiii! Pandas rojos se sienten amenazados, se ponen de pie y extienden sus garras para parecer más grandes e intimidantes. Esto es exactamente lo que hace May en la nueva película de Pixar Red. ¿Te imaginas que tu escuela tuviera toboganes? Pues la Universidad Técnica de Munich tiene dos. Los estudiantes pueden bajar rápidamente del tercer piso para no llegar tarde a sus clases. ¡Qué divertido se ve! Esta empresa hace relojes con el pelo de tu mascota. Lo único que debes de hacer es recolectar de 30 a 60 gramos de su pelo y enviarlo en una bolsa Ziploc. Este es el Drinkable Book, un libro que funciona como un filtro de agua para que las personas sin acceso a agua potable puedan limpiarla. Sus páginas contienen nanopartículas de plata que tienen la capacidad de matar las bacterias. Se usa como si fuera un filtro para café. ¿Sabes por qué los gatos hacen esto antes de saltar? Para calcular. Se cree que el movimiento de su parte trasera les ayuda a presionar las patas traseras contra el suelo y tener mayor tracción y fricción a la hora de lanzarse. Ni que fuera en resorte, weón. Este es un prototipo de un vehículo acuático. Se llama Stratosfera Acuática. La idea es viajar sobre la superficie del mar. Suena interesante. ¡Qué miedo da! ¿Sabías que hace algunos millones de años existió un escorpión marino de poco más de dos metros de longitud? No mames. Era mil veces más pesado que sus primos los escorpiones. Este aparato llamado AcuVane es de gran ayuda para las enfermeras. ¿Cómo estás? Para guión bajo Mada ha adoptado 50 gaticofres. Muchas gracias por tu apoyo. ¡A la mierda! Para Mada, ¿estás bien? No mames. Gracias por esos 50 gaticofres. La hemoglobina dentro de la sangre absorbe la luz creando un patrón que se puede ver en la superficie de la piel. Estas chanclas de la marca Reef tienen un destapador de botellas en la suela. ¡Imagina todas las posibilidades! Esto que ves en pantalla es el ojo de un animal. ¿Puedes adivinar cuál? ¿No? ¡Es el ojo de una ballena gris! Fue filmado por Mike Nolte. Para la serie de televisión Mi loca exnovia, el personaje de Greg come una cucaracha viva. Bueno, al menos eso es lo que nos hicieron pensar. En realidad era un dátil con hilos de chile para las antenas y algas secas para las patas. De lejos se ve bastante real. Mira nada más el ritmo de este gatito. El récord por el salto más alto del mundo sin paracaídas lo tiene el estadounidense Luke Ikins. El salto fue desde un avión a 7,600 metros de altura. ¡Casi llegamos al 1,200! ¡Cayó sobre una red de 30 por 30 metros anclada a cuatro grúas! ¡Qué miedo! Este hombre quería sentirse literalmente dentro de los videojuegos, por lo que diseñó un sistema de pistones y aire comprimido para hacerlo lo más real posible. ¡Oh, Dios! ¡Oh, no mames! ¡Qué puto peligro! Aquí puedes ver cómo los pistones se activan cuando choca el automóvil y cómo se mueven las patas de su mesa, igual a las del caballo que monta. ¡Qué pendejo! Se le cae todo el pese a la verga. Encima tiene con tape el monitor. ¿Es que las crías de algunas especies de pájaros defecan bolsas fecales? Están hechas de mucosa resistente y blanquecina que encierra en su interior los desechos. Las aves adultas se llevan las bolsas fuera del nido para mantenerlo limpio y evitar infecciones. A veces también se las comen. ¡Ah! No quería saber eso. En el 2017, un grupo de científicos comenzó una búsqueda mundial para encontrarle pareja a Jeremy, un raro ejemplar de caracol cuya espiral giraba hacia la izquierda. Esto es muy raro. El 99% o más gira hacia la derecha. Dado que su caparazón se enrollaba en la dirección opuesta, le era imposible reproducirse. No depende de dónde, hacia dónde esté mirando. Puro Jeremy. A ver. En el 2017, un grupo de científicos comenzó una búsqueda mundial para encontrarle pareja a Jeremy, un raro ejemplar de caracol cuya espiral giraba hacia la izquierda. Esto es muy raro. El 99% o más gira hacia la derecha. Dado que su caparazón se enrollaba en la dirección opuesta, le era imposible reproducirse. Después de una larga búsqueda, encontraron a otros dos caracoles zurdos. Cuando los pusieron en el recinto de Jeremy, estos se aparearon entre sí en lugar de con Jeremy. ¡No! La primera vez que... ¡Venga! Potita, gracias por esa 10 veces. ¡Qué triste! ¿Qué más la... Mini duda, la carta de 50% es sin límite? Eh, ¿cuál? ¿La carta de 50% de descuento? No, tiene límite de una hora. Pizza. No, me voy a tomar más bites. Soy el guille, ha transformado la carta, había canjeado por una carta fantasma, no me la han dado esta también. ¿Cómo así? ¿Qué es fantasmón? Tal vez en el... ¿Y limita de cofres? Sí suelen ser 30 gaticofres, 20 gaticofres, depende mucho. Futuro los aviones sean así. En caso de un accidente o falla, la cabina será... Por persona y por compra. ...pas de desmontarse y expulsarse. Ah, la carta anónima, me deben dos. ...en pleno vuelo. ¡Ah! Con la ayuda de dos enormes paracaídas, regresaría a la superficie. No suena nada mal, habrá que ver si es viable. ¿Sabías que puedes personalizar el sonido del motor y el claxon de un Tesla? No mames. Las posibilidades son infinitas. ¡Emotión, octane! ¡Emotión, octane! ¡Gracias! ¡Emotión, octane!